Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su recibo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle. Pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos tratando diversos temas, pero primero tenemos por ahí unas informaciones con respecto al bono FIBI, bono especial superate y la actualización de datos por el SIUBEN. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Miren, sin más preámbulo, de manera inmediata, le quiero presentar unas imágenes. Eso es el levantamiento del bono FIBI, o sea, bono especial superate, que se está haciendo en diversas provincias donde hubo problemas con el huracán Fiona, valga la redundancia. Recalcando que hace varios días, Gloria Reyes dijo que hasta el momento habían, o sea, hace varios días, habían unas 2.000 personas que recibirían este bono porque fueron afectadas. Yo entiendo que ya para esta semana el monto sería mucho más, ¿verdad? Porque han seguido haciendo levantamiento. Por otro lado, quiero que sepan que Tony Peñaguaba estuvo en una entrevista esta mañana y no hemos tenido suficiente tiempo para hacer el análisis de la entrevista. Entonces, quiero que sepan que para hoy en la noche vamos a tener una transmisión en directo, como es nuestra costumbre, donde trataremos los diversos temas que hable, que haya dicho o que haya tratado el coordinador de política social, Tony Peñaguaba. Miren, también con respecto a las actualizaciones de datos sobre Siubin, Siubin en estos momentos se encuentra ya en diversas provincias. Desde hace varias semanas inició lo que es las actualizaciones de datos para organizar mucho mejor lo que es la plataforma de pobreza, señores. Porque como ustedes ya sabrán, hace varios días los familiares de un senador recibió un bono, bono de 1.500 pesos, algunos familiares. Pero eso no solamente se dio en esa provincia y no fue el único caso. Porque yo mismo, como dije anteriormente, revisé un listado de mi zona y vi que había muchas personas que no necesitan. O no que no necesitan porque todo el mundo necesita, sino que no son vulnerables. ¿Comprende? Y ese bono familiar de 1.500 pesos es para personas vulnerables. Entonces, Siubin está haciendo las actualizaciones que ya deberían verse hechas hace varios, tengo entendido, dos años. Porque los censos de Siubin tienen que hacerse cada cuatro años y no se han hecho. También quería, bueno, recuerden una cosa que en esas actualizaciones de datos es donde muchas personas que son beneficiarios dejan de ser beneficiarios. A pesar de que encontramos personas que no sé si es que hacen el levantamiento mal, pero personas, como les dije anteriormente, que hace, que durante los últimos meses de este año, han venido surgiendo algunos beneficiarios que lo han estado sacando de dicho programa. Eso solamente se dice por aquí, para que sepan eso. Bueno, y en estos días, Gloria aclaró que sí, que habían sacado unas 30.000 personas y que también una... Y que este año se van a sacar 100.000, o sea que faltan 70.000 todavía para sacar. Bueno, así que ya ustedes saben, quería también mencionar que hay unas informaciones por ahí que recuerden que el día 3 de octubre, el día 16 de octubre, se estará realizando unas elecciones internas en el PLD para elegir los candidatos congresionales, municipales y presidenciales. Tienen que saber que la ley de los partidos políticos es clara. Si usted vota, oigan bien, si usted vota en las elecciones que vienen del PLD, quedará automáticamente registrado como miembro del PLD. Y si es miembro de otro partido, quedará fuera de ese otro partido que usted es miembro y pasaría al PLD. Así que tenga mucho cuidado. Señora, la política no es de amiguismo. La política es de interés. Tenga mucho cuidado porque por hacer un favor o por ganarse 500 pesos, usted podría quedar fuera del partido si usted no hace la cosa con conciencia. Por eso hemos decidido dar estas informaciones en algunos de nuestros videos. Pero tienen que saber también otra información que independiente de quién gane las elecciones, las internas del PLD, ya se anunció que tres miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo estarían pasando a la fuerza del pueblo. Bueno, por otro lado, le quiero exhortar a todos los beneficiarios que transan con la tarjeta Súperate, que cuando vayan a los comercios, recuerden bien, cuando vayan a los comercios, pidan su voucher, pidan su factura. Comprenden, esto es una campaña que tenemos para que no nos dejemos engañar. Así que ya ustedes saben, como les dije hace varios minutos, hoy en la noche estaremos hablando sobre la entrevista que dio Tony Peña Guava hoy en la mañana. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.